Hola, gracias por la puntualidad Emma, Trini, a ver, se me están conectando varios, Daniela, hola, hola, thank you, thank you for being so punctual, gracias por estar aquí tan puntuales. Ok. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? Buenas tardes. Estoy muy bien. Gracias. Yo me siento muy bien el día de hoy, les cuento. ¿Cómo? Me también. ¿Tú también? ¿Te sientes bien hoy? Sí, me también. Excelente. ¿Motivo en especial? Año de jueves. Es un buen motivo, es un buen motivo. Ah, porque ya no quiere estar en clases aquí conmigo. Ah, va. Mentiras, no, otra cosa. Que ya casi es viernes. Eso es cierto, eso es cierto. Para mí mañana es mi mini viernes. Bueno, es que para todos creo que mañana es mini viernes. Ah, va. Ya veo, o sea que no quiere estar con nosotros, va. Ya veo. Usó la carta del uno, la de reversa. Bien, bien, bien. La venganza. ¿Cómo? La venganza dulce. Cabal, cabal, cabal. La venganza. Bien, guys. So. Ah, perdón que me ría así de la nada. Si ustedes ven que de la nada me río, es porque realmente yo estoy llena de chistes malos en mi vida y los cuento durante las clases. Ustedes ya van a ver que cuento un chiste y a veces yo lo vuelvo a ver y ustedes están como, no da risa. Yo sé que no da risa, pero no puedo evitar que se me salgan. O sea, perdón. Pero así soy. Entonces, a veces, ahorita que dijeron venganza, solo me imaginé un ganso llamando a una ganza. Venganza. Mi mente. De los chistes pierde amigos. De los chistes pierde amigos. Correcto. Así de malo, con los chistes que pienso toda la vida. Así que mil disculpas con anticipación. No tenga pena. Ok, guys. So. Vamos aquí, vamos aquí. Su lista de asistencia la tengo por Acqua. Aquí está. Dame un segundo. Vale. Empezamos como siempre. Nombres completos en su Zoom. Ahí todos quiero que tengan sus nombres completos. A ver, voy a verificar. Me falta Astrid. Rosa. Sí aparece, pero no con el nombre completo. A ver, se lo voy a modificar. No sabe cómo modificarlo, ¿verdad? Le voy a ayudar aquí. Pero ayer creo que me lo modificó y el mismo problema sale. Sí. Y el problema, el problema es que cuando yo lo modifico, usted lo modifica ya desde la sala, se modifica solo para esa reunión. Ahora, si usted lo modifica desde la aplicación, como desde Facebook, digamos, pero es un ejemplo que estoy diciendo. Como desde la aplicación de Zoom, usted le dan las configuraciones y ahí su nombre. Entonces, si lo modifica desde ahí, siempre va a aparecer ese. Pero si lo modificas desde acá, no. Diga. Pero a veces tampoco. Porque, por ejemplo, yo tengo ese problema porque yo recibo otras clases, ¿verdad? Entonces, igual a veces ahorita me aparece como mi otras cosas que tengo que agregar en otras clases. Entonces, a veces no se configura en qué estánlo cambiando. Sí, eso es cierto. A veces, es que Zoom sigue siendo un poquito complejo, ¿verdad? En algunas cosas. Es cierto. Pero bueno, en la medida de lo posible intentamos arreglar. Nuevamente me costó ingratar. Ok. Sí. El enlace siempre me... Tal vez es por el internet. Pero aparece con mi cuenta. Sí, sí. Pero a veces por el internet, porque el internet es el problema. Bien, guys. So, miren, hoy me siento muy bien. Me siento muy feliz. Feliz de estar contenta, como dicen por ahí. Y porque me siento más cómoda enseñando. Ya me agarré al ritmo de este curso. Así que vamos bien. A ver. Voy a pasar a asistencia, que es lo primero. Camaritas encendidas, nombre completo. Voy. Cara de Facebook. No, no, no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no es captura. Voy. Ana Trinidad Pérez de Guevara. I'm here, teacher. Andrea Estefanía Campos Abarca. I mean, I mean, Campos. ¿Por qué dije Campos? Andrea Estefanía Ramos Abarca. I'm here. Astrid Lisset Díaz López. Present. Candida Janet Reyes Reyes Sandoval. Present. A teacher. Una pregunta. Yes. Este, ahí siempre me escriben Reyes Reyes de Sandoval, pero solo soy Reyes de Sandoval. Gracias por comentarme eso. Dije que hoy iba a notar todos esos nombres que no los habían escrito bien. Reyes Reyes. Bien, gracias por el comentario. Voy con la siguiente persona. Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Recuerden, camaritas encendidas, por lo menos a la hora de decir present. Lo recomiendo. Diómesis Tito Montano Flores. Present. Bien. Edwin de Jesús Aguilar. ¿Dónde está Edwin hoy? Okay. Edwin Jaciel López Sánchez. I'm here. Good evening. Hello. Good evening. Emily Yamilet Ayala Díaz. Present, teacher. Bien. Emma Tatiana López Hermenio. Present. Esmeralda Carolina Torres Lobato de Tejada. Present, teacher. Pero solo es Torres de Tejada. Bien. Torres de Tejada. El Lobato ya no, ¿verdad? Ya no. Díaz. Diga. Echel, disculpe. En mi caso es igual. Fíjese que en el DUI solo me sale Pérez de Guevara. Igual. Ana Trinidad Pérez de Guevara. Ajá. Pero creo que sí lo dije, ¿verdad? Pero es que me ponen Guarazán ahí, pero no sé. Guarazán, Guarazán, no. Solo es Pérez de Guevara. ¿Ok? Gracias. Gracias. Gracias por los comentarios. Fernando José Líquez Aguilar. Nunca hemos tenido la oportunidad de ver a Fernando. Ítalo Vladimir Mejía Vásquez. Present. Ahí está bien. Jerry Alejandro Rivas Saracay. Present. Casualidad que en el otro grupo tengo a alguien de pedido Saracay también. José Eliseo Escamilla Dones. Present teacher. Bien. Carla María Chitas Portillo. Present. Bien. ¿Aquí? Ya la vi, ya la vi. Perdón. Irma Susana Luna. ¿Está Irma todavía? Ok. O'Kelly de Jesús es... Perdón. O'Kelly de Jesús es... O'Kelly de Jesús es... Eméstica. No sé cómo aprendí inglés realmente. O'Kelly de Jesús es Méstica Carranza. I am present, but I drive beam. Oh, ok, ok, ok. Gracias por decirlo, para tenerlo en cuenta. Oh, ok. Roxana Maribel Mejía Alas. Sure. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Excelente. Yoana Celina González. Hi, here. Teresa Abigail Asensio Alfaro. Present. Yes. Ya la vi, ¿no? Sí, ya la vi. Ahí está, ya la vi. Carlota Alcira Ruiz Barrios. Nope. Rosa Guadalupe Barahona Castillo. Present. Excelente. Present. Jessica Roxana Cortés Ortega. Para usted. No. Rafael Armando Vázquez Cornejo. I'm here, teacher. Aquí estoy, Jessica. Oh, bien. Rafael Armando Vázquez Cornejo. Ah. Está mandando mensaje a WhatsApp y me sacó del... Ok. Perdón. Dije, Jessica está aquí. Rafael no está. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present. Bien. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. No. Eric Jonathan Cornejo Lemus. I am here. Excelente. Ok. ¿Qué está pasando en WhatsApp? Yo creo que están mandando mensajes. ¿Alguien puede mandar el link de el... ¿Alguien ya puede entrar a la clase? Yo no puedo entrar. Ok. Gracias ahí por mandarle el link. Bien. Thank you very much. Bien, guys. So, vamos a empezar. So, we're going to start right now in here. Creo que ayer corregimos. The last thing we did, lo último que hicimos, I believe, is this. Déjenme mostrarles. Ahí está. So, this was the last thing we did, right? Yeah. We finished this. Sí trabajamos en esto, ¿verdad? Ok. Excelente. So, ahora vamos a trabajar en esto. No sé si logramos llegar a esto. No. No. Ok. Un segundo. El ventilador. Ok. So, lo que vamos a hacer en este momento es, ¿cómo agregarían la S en estos casos? Ok. So, voy a dividirlos en grupos con las reglas que ya les di ayer. ¿Cómo agregaríamos the S? Dependiendo de las reglas que tenemos. So, for example, en el primer caso sería Wax. Solo agregamos una. Wax. Eso. Luego el enjoy sería? E-A-E-S. E-A-S. No. Ahí es. La excepción. Hay una vowel, entonces, ¿qué hago? Anulamos una. Una. Bueno. We only add S. Yes. Y se agrega y se agrega I-E-S. No. Solo se agrega S. Vamos arriba. Miren. ¿A dónde estaba? Aquí. Miren. If we have a vowel and then the Y, we don't change the Y. And we only add S. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Yeah. Play, plays. So, the same in here. Enjoy, enjoys. But in this case, yes. En el siguiente, sí. Se aplica esa regla que todos me están diciendo. Tomen captura, si pueden, de esto. Tomen captura para que, porque los voy a mandar a trabajar en grupos para que puedan ahí. Ustedes desde su grupo pueden compartir la pantalla. ¿Qué es lo que yo recomendaría que hicieran? Comparta a alguien la pantalla con esto para que todos puedan ver lo que están haciendo. Teacher, disculpe, ¿podría ponernos una vez más la imagen de dónde están las reglas? Gracias, por favor. Gracias. ¿Vaya, tomamos captura de esto? Yes. Yes, ok. A ver, ahora voy a tomar yo una capturita de ustedes rapidito. Así que carita de Facebook, todos ahí. Rapidito, ¿verdad? Bien, bien, bien. Ok, bien, vamos. A la cuenta de la one, a la two, a la one, two, three. Hasta el ladrido del perrito salió. Ven, ya les dije chistes malos, perdón. Vamos a ver aquí. Ya, todo bien. So, voy a mandarles a los breakout rooms para que vayan a trabajar. Trabajen todos. Mire, ¿usted cómo se acuerda que es aquí? Ah, no, es que yo recuerdo que es de esta manera. Ah, pa, entonces vamos a hacerlo así. Vamos. 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 P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P. No sé si alguien más la tiene Porque yo no lo creo Ah, yo Estoy desde el teléfono Creo que no puedo No sé si Permítanme Nadie tomó la captura Voy a enseñárselas aquí de nuevo Para que la tomen Tomen captura ahí ¿Ya tomaron la captura? Sí Ah, Susana ya está aquí Esperen que tengo que ir A la principal Hello, Moisés Hello ¿Se me desconectó un ratito O se acaba de conectar? Me acabo de conectar Es que tenía mal el internet Lo siento Ah, vaya, no hay problema Mire, ahorita están trabajando En grupos Lo voy a mandar a uno De los grupos Y ahí le pregunta ¿Qué están haciendo? Ok Están realizando una actividad ahorita Entonces voy a mandarle ahí ¿Yes? Vale, está bien Bien, vamos a asignarlo Ahí va ¿Te llegó la invitación? No Todavía no Qué raro Déjenme mover aquí ¿Y ahí? Bien Ah, ok Pero ya la amplié yo de mi pantalla Porque no la veía bien ¿Ven mejor así? Sí Está bien, compañero Ok Es que yo tengo un problema de vista Entonces Ah, ok Vamos entre todos Luego Termina con Y Pero con consonante Perdón, con vocal Con vocal Con vocal Creo que estoy viendo otra Es que acá dice No, es literal Me refiero a A las reglas Que vimos ayer Ahí aparece que cuando se lleva Ajá Lleva una vocal Luego la I Este Se le agrega S Y el ejemplo está en place Play, place Ah, sí Entonces En Joyce Ajá Pero en S En plan Ah, sí Cuando es consonante Es que se pone I S Y en esa sí sería En el número 3 Sería Flies I S Sí, sí Sí Termina en Y Y ¿Qué vamos a hacer ahí? Perdón Solo le agregamos S Según la regla Ok Porque termina en En Y Presidida de una vocal Presidida de una vocal Se le agrega S Pero si solo a la Y Creo que solo es S Y en fly es fly Correcto? Es fly Correcto Se le agrega la I En vez de la Y Y se le agrega S En push dijimos Pushes Agregando solo S S S ¿Verdad? S Solo la S Pero Sí, solo la S Porque hay una vocal Hay una Siguiente Consolante Pull Ahí sí sería Pulls Pull Pulls Solo la S Sería Fíjense Fíjense que le voy a dar un tip No sé si No sé si le va a servir el tip Que encontré ahora De tanto año estudiar inglés Dígale, dígale En estos casos Ajá Que mi hija también está estudiando Sí Este De aprenderse bien A dónde es que va El auxiliar Y las letras que se agregan De ahí todo es igual En inglés Hasta hoy me está acá Y veinte Solo es de aprenderse Dónde va El auxiliar Que es antes De la oración Pero si es pregunta Es al inicio Y ahora En los verbos regulares Regulares Solo es de aprenderse Todos los irregulares A los que le vamos a poner Y la S Y termina En P Ajá Pi En P En P Es Skips O será Solo la S Sería Ah, porque Queda en plural, ¿verdad? Ajá O sea, es agregarle la S Cuando esto es una persona Yo pienso que sí En P En P P P L L P P Porque no hay ninguna Que termine en L Teacher Entonces Podría ser Por favor La regla general Por favor Solo la S Correcto Es Only S Y ahora Sí Solo la S Solo la S Sí Solo la S Com Y es La 3 Y Y es Com Com Hola Hola Are you working? Esta simplemente Díganle que no le venían a recibir Si not sigue de las otras reglas, cumple la primera. Solo se le agrega S. Ah, ok. Perfecto. Bien. Creo que solo S. Ya están todas, ¿verdad? Sí. No. Work, work. Hola, 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 mire ahí, quiero ver cómo se llama, Astrid, bien, ¿cómo se le llama esto? Ah, ¿cómo se le llama esto? A cuando uno tiene todo adornado, hay un término. Decorativo. Sí, creativo, pero dentro de la enseñanza hay un término. Ah, se me ha olvidado. Como hace mucho yo no adorno. Ambientado. Ambientado, por ahí, pero este es mi único adorno, miren, no tiene nada que ver con el inglés, por ahí está. Decorativo. Decorado. Es que hay un término educativo, como material didáctico, no me acuerdo cómo es didáctico, bien didáctica creo que es, bien didáctica, ¿verdad? No alcanzamos a terminar muy poco tiempo. Yeah, I know, I know. Algunos sí terminaron, otros faltó, pero aquí vamos a ir juntos y juntas en este proceso. Don't worry, be happy. Ok, guys. Be happy. Correct. Bob Marlin. Bob Marlin. Exacto. Va a jugar ajedrez. Ok. ¿Qué? Nos hizo falta crunch, jump, do. Crush. Ok. So, la primera. Vamos a ir solo con las que se les agrega es primero, guys. Ok. So, we're only going with the ones that we only add es. So, for example, walks. ¿Cuál otra? Enjoys. Después, ¿cuál otra sería? Solo se les agrega es. Es, only es. Skips. Ah, ahí vamos. Pulls. Ahí vamos. Skips. Skips. No, skips. 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 ¿Luego esta? Skips. Pull. Pulse. Pull. Pull. Skips. Comes. Comes. Enters. Enters. Run. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Ahora vamos con los que se les cambia esto, ¿ok? So, it will be, this will be like what? Flyers. ¿Hay otro como ese dentro de estos o no? Solo ese era el único. Solo ese. Ahora vamos con los que se le agrega ES. So, sería este. Bushes. Bushes. Dishes. 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 Precious. 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 Dishes. Dishes. En este caso se le agrega ES, ¿ok? Ahora vamos con aquellos que son irregulares. Dishes. ¿Cómo se dice esto? Dishes. Correcto. Bien. Nada, otra ciencia. No se nos perdió ninguno. Miren, solo ES a varios y de ahí los demás con reglas. Así es. Ok, bien. Muy bien, chicos. Voy a tomar otra captura, así que pongan cara en Facebook de nuevo. A la one. A la two. A la one, two, three. Y, qué bonitos. Con lapiceros en la boca y todo, pero ahí vamos. Es que siempre nos hace reír. Mi chiste es malo, de veras. No me den cuerda. No me den cuerda. Pero poquito, nada más poquito. Vaya. Vaya, ok. Ya voy a guardar esa screenshot. Déjenme guardarlo porque si no se me olvida. Ahí está. Perfecto. Now voy a volver aquí para compartirles lo que vamos a estar viendo el día de hoy un poco. Nos trazamos un poquito, pero ya vamos a llegar ahí. Aquí estamos. Miren. So, today we're going to be talking a little bit about simple present, but with questions. Ya estuvimos viendo cómo es el presente simple de oraciones de I wake up, I work, I study, she studies. Ya sabemos cómo formarlo con la tercera persona y todo, ¿verdad? So, ahora vamos a aprender cómo hacer preguntas. Y para las preguntas muchas veces vamos a necesitar auxiliares, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. A ver, ¿alguien me va a ayudar a leer la fecha así un poco rapidito? Rubén. ¿A quién veo con ganas de ayudarme? A ver, ¿quién tenga la cámara apagada me va a ayudar a la cuenta de ya? Está rapidito enciendan la cámara. Solo así, ya entiendo cómo voy a hacer que enciendan cámara. Ni me dejaron ver. ¿Quién la tenía apagada? Es que yo quiero ver su nombre, Tichir. Quiero ver su nombre, Tichir. Y así no se vale. Su nombre no aparece, solo es de nosotros. Diana, Zayas, para servirle. Ok. Ok, bueno, ni modo, el que está tomando café, O'Kelly. Gracias. O'Kelly, le voy a interrumpir ahí con el cafecito, pero me llamó la atención. Ok. ¿Cómo sería esta fecha, O'Kelly? Yo lo veo que habla, pero no lo escucho. I'm sorry, my microphone is off. Ok. Ok, Wednesday, January 27th, 2021. Ok. Eso nada más es como Wednesday. Suena mejor Wednesday. Wednesday, ok. En January, ok. Ok. En el 27th, 2021. Very good. Thank you very much, O'Kelly. So, guys, vamos acá. You're welcome. Tenemos simple present questions and conversation. I get up at noon. ¿Qué es lo que está en la plataforma? But right now, we're going to work on this. ¿Cómo hacer preguntas? This is like the main rule to make questions. Esta es la regla principal para hacer preguntas. Do the subject bear compliment and question mark. Esto se llama question mark. Ahora, si se fijan, esto divide dos auxiliares para hacer preguntas. ¿En qué casos creen ustedes que va el do? ¿O cuándo va el das al hacer una pregunta? El do, first person, does, creo que sería el third person, ¿no? Third person, yes. El do, digamos, va con todos aquellos que no son third person y el das solo con third person. Bien ahí. Third person. Bien. So, vamos a hacer unos ejemplos. The first one will be like, do. ¿Luego que va? Miren, según la regla, ¿qué va? I. Subject. Subject. Pongamos the subject. Do you. ¿Cómo? Do you. Perdón. Verb. Work. Work. Morning. In the house. In the. Morning. House. Ok. In the morning, so in your house, yes. In the morning. Sí, sí, sí. Perdón, mi dislexia. Ok. Yeah, en serio. No, no les miento con esto de la dislexia. Do you work in the mornings? Ok. Bien. Siguiente. Vamos a hacer un ejemplo con das, esta vez. ¿Cuál sería un sujeto entonces en este caso? Das, she. Das, she. Das, she. Dans. In the hospital. Miren, esta que me llamaron un paro salió bien rara, pero oye. Vamos a dejarla así. Das, she. Das, she. In the hospital. Ok. Bueno, fue alegrada a los pacientes. Das, she. Dans. In the hospital. O aquellos que salen ya libres de COVID, ¿verdad? Le voy a decir que ustedes dicen que bailan. Ah, sí. Taking out a person. ¿Cómo? Taking out a person. No la entendí bien. Taking out the person. Sacan a la persona. Sacan a la persona. A ver, esperen, esperen, esperen un momento. Porque voy a explicarles algo bien importante. Tienen un segundo. Vaya, miren. Esto que estoy marcando aquí es lo más importante a la hora to make a question. Hacer una pregunta. So, with these two things right here, the auxiliary verb do or does, and with the question mark, yo indico que me refiero a una pregunta. Okay? So, do or does, son los que abren la pregunta, and the question mark is the one that closes the question. Es lo que cierra la pregunta. Okay? So, we open with do or does, and then we close with the question mark. Yes? Yes, yes, yes. Entonces, la primera tenemos, do you work in the mornings? Y hacemos una entonación. Saben ustedes, en el primer módulo tuvieron que haberlo visto a principiante Juan. Hay intonaciones a la hora de hacer preguntas. Hay intonaciones. Entonces, cuando yo hago una pregunta cerrada, que la cerrada es que se contesta con yes or no, how do you, como, hacen la entonación? Rising or falling intonation? No? Okay, cuando es una pregunta cerrada, la entonación al final, tuve, y suena como un, do you work in the mornings? Do you work in the mornings? Okay? Va así, do you work in the mornings? No es que va a empezar suave y va a terminar gritando, okay? No es eso, porque va a empezar, do you work in the mornings? ¿Verdad? No va a decir eso. Okay, literalmente es que es una pequeña entonación la que sube. Do you work in the mornings? Pequeño, leve, pero ahí está. El siguiente quedaría como, does she dance in the hospital? Does she dance in the hospital? Okay, así sería correcto. Bien. Ahora. ¿Cómo? Do you work in the hospital? Do you work in the hospital? Okay, bien. Voy a explicar ahora cómo hacer, oh, no, 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 ya lo tenía explicado del grupo anterior. Teacher, one question. Yes, dígame. Um, puedo usar do we, do we, no sé si eso está correcto. Sí. Okay. Yeah, do we. Porque es, um, un sujeto que le pertenece también al do, se utiliza con do. Okay, bien guys. So, vamos ahora a contestar la pregunta. ¿Cómo se contesta una pregunta? Si es afirmativa decimos. Y si es negativa decimos. No, no, no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Okay, bien, bien. Voy a explicarles bien cómo es. Ahorita vamos a explicar bien esto. Entonces, escúchenme bien a mí. Vamos. So, for example, aquí tenemos algunas para formular las preguntas. Podría ser la primera, do you work? ¿Trabajas? Do you work? La respuesta podría ser yes. Como me están preguntando a mí, do you work? Yo contestaría yes. Yes, I work. Yes, I. Yes, I do. Yes, I do. Porque si estoy preguntando con do, contesto con do. Yes, I do. Ahora, si hago esa pregunta, pero para la tercera persona, sería, does she study? Pregunte, does she study? ¿Cómo sería la respuesta? Yes, she does. 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 Ahora, vamos aquí y dice, con negativas. Vamos a formar las negativas. Do you, pongamos, do you eat a lot? Supongamos, comes mucho. Do you eat a lot? Como es negativa, vamos a contestar. Y le están preguntando a mí. Yo contesto no. No, I don't. No, I don't. Pero si es para la tercera persona, entonces yo voy a contestar, does he like pizza? Digamos un ejemplo. Does he like pizza? La respuesta sería. No, she doesn't. No, she doesn't. Ahí está bien, ¿ok? Bien. Antes de que se burlen de mí, esto lo digo en todos los grupos, porque ya me ha pasado antes. La palabra pizza se dice pizza, literalmente, pizza, ¿ok? Si ustedes han escuchado, no, pero es que lleva zeta, ¿por qué se dice pizza si lleva zeta? Qué feo. No, es porque es una palabra italiana y dos zetas juntas suenan como eso, pizza, mozzarella, pizza, ¿ok? Solo para que no me digan, uy, qué feo habla la teacher y así me está enseñando inglés y no puede hablar español. No, es diferente. Pizza. Very good. So now, ya vimos cómo hacer respuestas. Ahora lo que quiero que ustedes hagan en el chat es mandarme una pregunta de do y una pregunta de does con su respuesta respectiva a cada una, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que ustedes van a ir a hacer ahorita es lo siguiente. Miren. Do you like la misma que yo hice? Respuesta. Ok, voy a hacer una con does. Does she live here? Respondo a negativo, por ejemplo, esta. No. No, she doesn't. Eso es lo que van a hacer ustedes en el chat, enviarme esto. Yes, ¿me comprenden? Eso u otras. Ok, las propias de ustedes. Este es un ejemplo mío. Qué fácil, dije yo. Copiar y pegar. Y la primera persona, son dos. Una con do y una con das. Y la primera persona que las va a leer en voz alta es la que tenga apagada la cámara ahorita. Entonces, voy a ver quiénes tienen apagada la cámara ahorita. Déjenme ver. Van a ser varios. Ay, ahorita vamos a ver. Voy a entrar. Y aquí tenemos que las cámaras apagadas pertenecen a las siguientes personas. Rosa Guadalupe tiene cámara apagada. Mentiras, 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 mentiras. Yo no la tengo apagada. Aquí estoy, ¿ve? Ah, perdón, perdón. No, 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 no. Roxana, Maribel. No, 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 me casi. Tiene apagada. O Kelly de Jesús. Emily Yamilet. Ok. ¿Quién más? A ver, sigo viendo. No la tengo apagada. No la tengo apagada. Estoy viendo. Ah, porque estaba escribiendo, era. Bueno, aprovechando que están todas las cámaras en sentida, hagamos una cara de Facebook, pues. One, two, three. Ahí está. Y ahora sí se están riendo más. Bien. Estoy en el chat. No tengo cámara apagada. Ajá, vaya, 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 vaya. Ya, ya van a disculpar. Somos inocentes. Va. Solo por eso se los perdono. Sí, son culpables. Yo los hago que sean inocentes, no se preocupe. Abogada. Tenía que ser corrupta. No. La abogada del día. Ya se nos subió de tono la conversación. Lo voy a poner en mute, vaya, para que no estén hablando cosas así, que me lo vayan a perjudicar después a todo. No me vaya a pasar lo que me pasó en la clase anterior. Si ustedes, por mucho que se sepan una mala palabra en inglés, una palabra ofensiva en inglés, no la digan aquí en la clase. O sea, no. Yo sé que cuando uno va a aprender un idioma, lo primero que aprenden es malas palabras. Estoy segura que algunos de ustedes no saben algunas cosas, pero sí saben alguna mala palabra en inglés. Sí. No la digan. Uy, esperen, quiero ver si se da captura bien. Así están sus nombres. Bien, 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 bien. 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 Le voy a ayudar a hacer esa pregunta bien para que, para que se la haga a quien quiera hacérsela. La pregunta dice, Do you think me? Pero si usted quiere preguntarle a alguien, ¿Piensas en mí? Tiene que decirle, Do you think about me? Ok. Do you think about me? Estoy enseñando a coquetear en inglés. Eso sí les puedo enseñar. Do you think about me? No es, Do you think me? Ok. Les corrijo. Do you work? Yes, I do. Uy, esa no está bien, porque esa sería con el verbo to be, esa que dice, Does she your sister? Sería, Is she your sister? Así que hay que modificarla. Recuerden, con el verbo to be, son de serie estar, y estos son los otros verbos. Does she drive in the morning? Do you like apples? ¿O do you like apples? ¿Se refiere a la marca o las manzanas? Apple o apples? Ya regreso, se me termina la carga en el laptop, estoy bien dedicado a un mensaje. Do you like to work? Veo varios pasillos. Ay, les tengo que recordar otra cosa. Ay, de yo, siempre es mayúscula. Siempre es capital letter, siempre que pongan I, yes, I do, eso es mayúscula, yes, I do. I am, I live, I, eso es mayúscula. Estoy viendo varios casos donde no va mayúscula. En las negaciones o en las afirmaciones después del yes o después del no, va una comita. Don't forget that. Yes, coma, we do. No, coma, she doesn't. ¿Qué? 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 Ok, very good. Terminen de mandar los que faltan porque creo que faltan un par. ¿Bien? Bien, bien, bien. Voy a explicar otra cosa para mientras porque si no me va a comer el tiempo. Bien, voy acá. Ahora, esas preguntas que les acabo de enseñar a hacer se contestan bien con un yes o con un no. Yes, I do, no, I don't. Y ahí muere. Yes, I do, no, I don't. Pero, pero, cuando ustedes hacen una pregunta que quieren que contesten algo más específico, como por ejemplo, hacen la pregunta Do you like, ok, no, pero, do you work, do you work, ok, esa es do you work. Solo les van a contestar sí o no, ¿verdad? Porque preguntas, ¿trabajas? Es decir, yes, I do, no, I don't. Pero, si ustedes quieren una respuesta completa, por ejemplo, ¿dónde trabajas? Van a ocupar estas double-edged words. ¿Se recuerdan algunos de cuáles son las double-edged words? Las tuvieron que ver en el principiante. Uno. What, where, 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 why, yes, how, where, are you how, who, you. ¿Se acuerdan de una, ustedes nunca vieron una película que se llamaba Mini Espías? ¿No? ¿Nunca vieron? ¿Dónde salía Carmen Juanita de la no sé qué, no sé cuánto y Jimmy se llamaba? Era bien raro, sí. Ajá. Es que nos hacían burlas nosotros los latinos, que nosotros tenemos un nombre largo, eso querían decir, era una burla para nosotros. Ahora, es una burla. Ok, ahora, ahí hay una canción que queda con estas palabras para aprendérselas, pero está en español decía algo así como ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Y salía ahí un muñequito todo raro. Entonces, con eso, si la buscan en inglés se pueden aprender esas palabras rápido. Ahora, cuando yo voy a preguntar algo más específico, mi respuesta tiene que ser un poco más grande, ¿verdad? Entonces, voy a hacer esta, miren. Do you live in El Salvador? Y tiene que tener sentido, ya les voy a explicar por qué. Ay, ven, que mi dislexia, ven, ven, que no les miento. No es que yo no pueda escribir en inglés, es que, sí, se me confunden las letras. Do you live in El Salvador? Do you live in El Salvador? Entonces, si yo pregunto, si quiero hacer una pregunta con double H para ser específica, puedo decir, why do you live in El Salvador? ¿Por qué vives en El Salvador? ¿Por qué vives en El Salvador? Pero, guys, tiene que tener sentido, no pueden agregar cualquier double H al inicio, porque si yo digo esto, esta oración no tiene sentido. What do you live vive en El Salvador? No tiene sentido. ¿Qué tú vives en El Salvador? ¿Qué, qué tú vives en El Salvador? ¿Qué tú vives en El Salvador? No tiene sentido. Pero si yo digo, why do you live in El Salvador? si tiene sentido. ¿Por qué vives en El Salvador? Porque aquí nací, ¿verdad? Why do you live in El Salvador? Siguiente pregunta podría ser, Where do you work? Ven, where do you work? Um, tenemos otra double H, perdón, 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 ok, when, when do you eat? ¿Cuándo comes? When do you eat? Ok, so, estas preguntas, este tipo de preguntas ya tienen una respuesta más compleja, porque ya estoy preguntando aquí cosas específicas. Why, por qué, where, dónde, when, cuándo, ok, cuando. So, voy a pasar a un ejemplo un poco más aquí práctico, solo voy a dejar un chacecito para que copien eso. Ok, voy a pasar acá abajo, miren, esto. En esta tabla es varias opciones que tenemos para preguntar. por ejemplo, hagamos una pregunta, bueno, voy a leer todas estas para que ustedes sepan bien qué es. Who, quién, what, qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, how, cuándo, I mean, cómo, how often, esto es con qué frecuencia o cada cuánto, how often, how much, es cuánto, pero de cantidad, qué tanto de esto, ok, vamos a hacer unas preguntas con esto, y armándolas así, miren, según lo que corresponde a cada una, when, do, you, study, cuando estudias, when, do, you, study, la respuesta no sería yes or no, porque si yo le digo, hey, ¿cuándo estudias? y me contesta usted, sí, y como, sí, qué, ah, mira, ¿y cuándo estudias? No, no qué, verdad, es como, when do you study, oh, I study at night, I study in the morning, I study in the afternoon, ok, I study on the weekends, on los fines de semana, ok, otra pregunta, where, where does, entonces si utilizo das, voy a ir con una tercera persona, where does he live, ¿dónde vive él? where does he live, yo voy a contestar, oh, he, y ahí, si utilizo la S en el verbo, porque ya no tengo auxiliares, he lives in San Salvador, he lives in Santa Tecla, he lives in Aguachapán, he lives in Sonsonate, he lives in Soyapango, right, bien, vamos, vamos, a las respuestas, bueno, si quieren copien ahí, o tomen una captura, porque voy a pasar a una, a cómo dar respuestas, Ticho, yo tengo una pregunta, dígame, es que va a sonar tonta, no hay pregunta tonta, ni personas tontas que pregunten, como dicen otros, son preguntas nada más, son tontos los que no hacen preguntas, hay manera de volver al primer módulo, ah, realmente no lo sé, like, tendría que preguntarle usted a una persona de inglés corporativo, para que le dé una respuesta con respecto a eso, pero no lo sé, nunca me han hecho esa pregunta, es que mire, toda mi vida, nunca he aprendido a usar el verbo to be, y es lo único que me molesta del inglés, entonces yo pensé que tal vez en el segundo módulo, si lo iban a dar, me lo iban a enseñar, en el primero no se lo enseñaron, es que es mi primera vez, entonces por eso puse el segundo, porque pensé que en el segundo, van a ver el tubi, no lo sé si puede volver, pero yo puedo tomarme un minuto de la clase, para explicarle algo rápido, por ejemplo mañana, podemos hacer un repaso de eso algo rapidito, siempre manteniendo la clase normal, y después tomando unos minutos para eso, si le parece, y si a los demás también les parece, y no les molesta, para que no se me vaya, si no me van a decir, teacher Diana, ¿qué le hizo? ¿ok? Yo nada, perdón para todos, no, 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 no hay problema, repasarlo siempre es importante, siempre digo que el verbo tubi es como, la base, pero siempre nos confunde, aprendemos más, yes, no te preocupes, ok, so, vamos a pasar aquí rapidito, y mañana voy a dejar un momento para eso, pero gracias por la observación, es importante, ok, vamos a hablar de cómo responder a estas preguntas, estas preguntas se responden, de una forma un poco más compleja, como les estaba diciendo, so, for example, hacemos esta de, where do you work, ¿cómo creen que se contestaría esta pregunta? I work, I work in the, I work in the factory, in the back, I work in a factory, ok, trabajo en una, en una, se me trabó el cerebro, en una fábrica, ah, 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 where do you work, I work in a factory, ok, la siguiente podría ser, ah, when, does he, ah, 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 where does he work, continuamos con el verbo work, ok, when does, when does he work, ¿cómo sería una respuesta aquí? works, ajá, he works, in the factory, in the, when, it's when, or we, when, in the morning, dijeron, the morning, the morning, he works in the morning, ¿cuándo? ok, vamos aquí con esta, que esté bien importante, ya van a verla, why, y esto yo lo enseñé, así que si están ahí mis alumnos, o si están otros, van a saber por qué es esto, why does, o why, do you work, sigamos con work, why do you work? ¿Por qué trabajas? Because I need money. Ok, because, ¿y por qué? Because I need money. Because I like the money. Creo que eso sería para todos nosotros, yo me incluía. Because I'm funny. Or because I like the money. Because I don't deserve money. Because I very, very like the money. Ok, very good, very good. Todas las respuestas son válidas, todas las respuestas son válidas. Bueno, incluso los primer mundistas trabajan. Va, escuchen. Where do you work? I work in a factory. When does he work? He works in the morning. Why do you work? ¿Por qué la que es guay siempre se va a contestar con because? A ver. Es como, digamos, está preguntando por qué trabaja. Porque es una razón. Es en forma de respuesta. Es una razón. Esta es una razón. Bien, me gustó eso. Esto da una razón y esto pregunta por qué, ¿verdad? Ahora, siempre digo que para aprender inglés, primero hay que aprender español. Ok. Entonces, este por qué de pregunta, uy, que hice el calendario, saqué, no. Aquí, denme un segundo. Ok, tengo que poner el teclado que me deja poner la tilde. Ahí está. ¿Por qué like that está haciendo una pregunta, ¿verdad? Y para responder, es el por qué, sin tilde, ¿verdad? Entonces, basically, that's what it is. Nosotros siempre hacemos este, para preguntar y para responder. Si no es que este. Ok. Right. Alguna gente lo hace. That's incorrect. So, para aprender inglés, ¿qué se necesita primero? Hablar bien el español. Y al hablar bien el español, entendemos por qué de estas cosas también. Right. Bien. Good. Mándenme un ejemplo, así. Van a hacerlo de esta manera. Les voy a explicar ahorita cómo. Ok. Van a hacerme un ejemplo con do, pero no lo mismo ejemplo que les estoy poniendo aquí. Y un ejemplo con das. ¿Por qué vive ella ahí? Ok. Y eso me lo van a mandar al chat ahorita. Tiene que tener sentido esas preguntas. No me vayan a poner ¿Por qué vive ella ahí? ¿Por qué vive ella ahí? ¿Por qué vives? Pues, porque respiro. Right. Entonces, me hagan preguntas lógicas. Ya se acabó mi té. Significa que ya se va a acabar la clase. Mil disculpas si tomo té en clase, pero es que mi garganta... Sí, Cher. Yo tengo una consulta. Dígalo. Fíjese que yo a la hora de ingresar a la plataforma me aparece como que es incorrecto o inválido. ¿Cuál es su nombre? Señora Vázquez. Señora es Señora Vázquez. En un segundo. Ok. ¿Dónde tenía mi lista de dudas? Bueno. Ah, ya está. Dinora. Dinora. Problema. Plataforma. No sé si usted tiene los números de inglés corporativo de el soporte técnico. Escribí a dos números de inglés corporativo, pero no sabría decirle si es de soporte técnico o qué. Entonces voy a averiguarle con alguno de ellos y si no le voy a enviar yo uno de los números para que usted pregunte cuál es el problema. Tal vez ellos le puedan solucionar eso. Ok. Muchas gracias. You're welcome. Ahora estoy leyendo aquí. Uy. Yes. No voy a decir nombre. Pero tengo una pregunta aquí que dice Where does he fly? A ver si esta persona se da cuenta cuál es el error ahí. Where does he fly? Que lleva das. Por lo tanto ya no necesita el flies. Tiene que ser Where does he fly? How do you after crazy night? What? After party. Oh. After party. After party. Because it's my profession. It's it's my profession. I study in English corporativo. Why do you like music? Do you like orange? Yes, I do. I mean, I'm, bueno, me gusta mucho el aranjado, pero últimamente he visto mucho el aranjado. No sé por qué. Does he where you, does he? Da? Does he hear the music? Does he? Cheers. Hmm. Hmm. Alguien me escribió does he? Aquí contésteme en el chat para que no le dé pena. Y privado también. ¿Qué quiso decir esta persona con does he years the music? Years. No, no comprendo el verbo. ¿Quiso decir years como de oreja? O sería listen? Does he listen music? Do you like to dance? Ok, guys. Bye. Se me está acabando el tiempo, así que les voy a explicar una actividad que vamos a tener mañana a primera hora. Bueno, realmente cuando quede tiempo. A ver, vamos aquí. Miren, eso no tuvimos la oportunidad de hacerlo el primer día, así que vamos a hacerlo porque a mí me gusta conocer a mis alumnos para poderme dirigir a ustedes bien. Así que tenemos la primera que dice introductions. Vamos a hablar de nosotros y vamos a decir hello, my name is, bla, bla, bla. Si quieren decir sus años, lo dicen. Si no quieren decirlos, yo les respeto y me dicen cualquier otro dato de ustedes. Ok, no se preocupen. Ay, que la teacher quiere saber mi edad y no, qué pena. No se preocupen, yo lo comprendo. Y my goal for the new year is to, mi propósito para el año nuevo es que, que no me dé COVID. Right? Como el año pasado ese era el propósito. Pero lo fallamos. Masticar inglés. Yeah. Hablarnos. Ok. Very good. So, esto lo vamos a hacer mañana. Bien. So, guys, that's it. Ya, pasaditas. Pero como hay que tener una hora de grabación, por eso nos tardamos un poquito más. Thank you guys for being here. Gracias por estar aquí. I will see you tomorrow at the same time, like 9pm y después tenemos libre hasta el Monday. Ok? Ok. Bye bye. Have a good night. Bye bye, teacher. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye. Bye. Good night. Thank you. Bye. Bye.